En el duelo estelar de la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA, el delantero portugués Cristiano Ronaldo regresará a la que fue a su casa cuando junto a Juventus visite al Manchester United para afianzar el liderato del grupo H. CR7 militó con los Red Devils de 2003 a 2009, años en los que obtuvo 118 goles y 68 asistencias en 292 partidos, además de ganar tres títulos de la Liga Premier de Inglaterra, una Copa FA, dos de la Liga, dos Community Shield, un Mundial de Clubes y una Liga de Campeones.